El convenio entre FENASCOL y la Fiscalía General de la Nación es para prestar el servicio de interpretación a las personas sordas. Estos servicios son organizados por la misma Fiscalía en los procesos y citaciones en donde las personas sordas están involucradas y requieren comunicarse. Sin embargo, en el caso en que una persona sorda tenga una cita que haga parte de un proceso en la Fiscalía y no esté notificado que contará con el servicio de interpretación, ¿qué se puede hacer? Puede enviar un correo al área de servicios de interpretación de FENASCOL. Acá les muestro tres condiciones para hacerlo. Primero, debe tener una citación de la Fiscalía en donde ya sepa, fecha, hora y lugar de la cita. Segundo, en relación al lugar donde será la cita, revisar si en la seccional de la Fiscalía en donde está citado es de las siguientes ciudades y municipios en los cuales se presta el servicio de interpretación. Mira. Mira. Debe ser en una de las seccionales de la Fiscalía desde el listado para continuar con el proceso. Tercero, si en la citación de la Fiscalía no se notifica que se contará con el servicio de interpretación. Entonces, si se cumple con los tres puntos anteriormente mencionados, pueden escribir un correo indicando que es una persona sorda que tiene una cita en la Fiscalía, adjuntar el documento de la citación, agregar en el correo la fecha, hora y lugar de la cita y enviarlo al área de servicios de interpretación de FENASCOL al siguiente correo. Interpretación arroba FENASCOL punto org punto co. Recuerden, enviar el correo solo si cumple con los tres requisitos antes mencionados, como por ejemplo no ser notificado que contará con el servicio de interpretación. Desde FENASCOL continuamos trabajando para la reivindicación de los derechos de las personas sordas y para que más entidades en el país sean accesibles. FENASCOL.